Encantados. Vamos a hacer entrega del galardón de las buenas prácticas. Gracias a un equipo de 123 personas, la entidad Aspace que nos ocupa puede ofrecer un respiro a 22 familias. Un respiro familiar. Gracias a ellos, los usuarios de la entidad pueden viajar de vacaciones, realizar excursiones diarias. Este equipo humano aporta cariño, son amigos. Estas personas llevan colaborando en la entidad entre 6 y 10 años. Y lo hacen de forma desinteresada. No son profesionales, no cobran. Recibe el premio Aspace Ipsen Pharma de buenas prácticas el servicio de voluntariado de Aspace Vizcaya. Recibe el premio en representación de todo el equipo David Mateo y Nerea García. ¡Gracias! 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 Muchas veces nos preguntamos, sobre todo los más veteranos, qué es lo que nos hace repetir. No tenemos ni idea, pero tampoco nos importa. Como dice Lola, una chavala muy querida nuestra, no sé lo que tenemos, pero enganchamos. Es que, Ricasco, muchas gracias. Y como nosotros venimos del tiempo libre, y bueno, en el tiempo libre es donde más se rompen los protocolos, pues queremos aprovechar para sacarnos un selfie con todos vosotros, lo hacemos muy rápidamente. Os vamos a pedir que enseñemos todas las pulseras, claro, se nos tienen que ver a todos. Muchas gracias a los dos.